Yo solo venía a pedirle al Pepito un poco de plata para poder... Ojalá, ojalá tenga suerte. Porque Pepe, Pepe ha cambiado muchísimo. Se le ha subido la plata a la cabeza. Me enteré también que tuvo un enamorado por ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. ¿Y qué pasó? Me dejó plantada en el altar. Ah. Bueno, eso ahora sí va hace tiempo, ¿no? No, no, no. Fue el verano pasado. ¿Este verano? Así es. Y desde entonces no salió con ningún otro chico. Es obvio que no quiere que jueguen con ella, ¿no? Ya, no, claro. ¿Cómo no, don Gil? Usted siempre nos fió en las chelitas. Es justo que ahora le retribuye. Gracias, Pepito. Es para ayudar a mi paisano Emiliano, pues que está un poco deprimido. ¿Car? Plata para don Gil. ¿Y de qué nos sirve Pepe González si no suelta las acciones? Eso mismo digo yo. Para eso trajimos a Rafaelita. Tampoco es que le hayas pagado el pasaje. Bueno, bueno. Ya sé. ¿Por qué no pedimos la mano de Pepito? ¿No te parece que te estás atormentando con eso? Nada vas a conseguir siguiendo en esa casa. Nelly, yo sé que el camino es largo, pero no. No puedo rendirme. Creo que mejor te olvidas de Gustavo Adolfo. ¿Por qué me dices eso? Me parece que está detrás de una luna. Una vez casados, no podrá tomar una decisión sin consultar con su esposa, nuestra hija. Y una vez que se arregle la situación, pues los divorciamos y listo. Por suerte estoy curada de tus planes. Ay, Francesca, no vas a negar que es un buen plan. Ni tanto. Pepe González no quiere saber nada con nuestra hija. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo oyes? Ese microbucero ignorante. Se da el lujo de despreciar a Rafaela. Ay, Dios mío, pero esto no es posible. El mundo al revés. Ah, no, no, no. Tenemos que hacer algo antes que nos ganen. ¿Y qué vamos a hacer? Seguro que ya tiene una tipa oportunista de esas que nunca faltan. ¿Hablando del rey de Roma? ¿Ya terminaron? Estamos conversando, Martita. Sí, ya veo. ¿Por qué no se consigue un novio, señora? Y así deja en paz al mío. ¿Vas a dejar que me hable así? No, 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 tranquila. Martita, ¿no quieres ir a ver a tu abuelita? Sí, mi vida. Justamente venía a pedirte para el taxi. Mira, mi amor. Vamos. Vieja, toma, mi amor. ¿Me da en avión? Perdón. Perfecto. Gracias, mi vida. Te adoro. Mira, mi vida, hija. ¿En qué estábamos? ¿En qué tenías que tú te se consiga una de esas Martitas? ¿Estás segura? Ay, creo que no te lo debí contar. No, Shirley. Gustavo Adolfo y yo ya no estamos. Él se quiere trampear con una de sus alumnas. Que lo haga. Esas cosas duelen, ¿verdad? Grace, no tienes que hacerte la dura conmigo. Me imagino que te debes sentir horrible. Pero te juro que si yo hubiera estado allí, te lo hubiera cuidado. Pero con todo lo del viaje, Shirley, no me interesa. Esa zorrilla es de lo peor. Desde el primer día le mandaba unas miraditas. Ay, creo que estoy hablando de más. Shirley, ¿te puedo pedir un favor? Si quieres, voy con todas mis amigas y le hacemos bullying a la zorrilla esa. No, no, no es eso lo que te quiero pedir. No me cuentes nada de lo que haga Gustavo Adolfo en clase. No me interesa. No quiero volver a saber de él en mi vida. Los celos te matan, hermanita. Esto se está resultando más divertido de lo que imagino que. Lo odio, lo odio con toda mi alma. ¿Qué crees, hija? ¿Qué pasó? ¿Cómo que nada? Estoy saliendo de mi cuarto y te veo entrar aquí y tirar la puerta con furia. Gustavo Adolfo, ¿qué pasó ahora? Ya me reemplazó, mamá. Isabel es echada a perder. No te hagas más daño. No. No, Nelly. No puedo darme por vencida. Y ahora que Isabela se ha ido de viaje, estoy aprovechando para conocer a mis nietos. Oh, son lindos, lindos. Son muy buenos chicos. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Bueno, sí. Eso es algo bueno. Sí. ¿Y de qué hablaron con Rafaela? Ay, casi me olvido, Nelly. Ella, bueno, ella quiere que hable con tu hijo. ¿Con Pepe? Ajá. Sí. Y quiere, quiere que le diga, bueno, que, que ella lo quiere de verdad y que le gustaría que se dieran otra oportunidad. ¿Y por qué no se lo dice ella misma? Eso mismo se lo dije yo. Pero ella dice que no, 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 porque a lo mejor ella mete la pata. Ah. Claro, tiene razón. Rafaelita siempre es algo torpe para algunas cosas. Nelly, habla con tu hijo. ¿Yo? Claro. ¿Yo qué cosa hago ahí? Hablar yo con Pepe no, no creo que pueda hacerlo después de... Ojalá que le haya dado la plata a Gilberto. A propósito, ¿por qué se demora tanto en bajar mi marido? Y al mío, ¿lo has visto? Paisano, ya estamos aquí. Ahora a jugar y divertirnos, ¿eh? ¿Con qué maquinita empezamos? ¿Cuál maquinita? Nosotros tenemos que jugar al póquer. ¿Al póquer? Lo que tú digas. Ruleta, póquer, maquinita, lo que sea. Para eso tenemos harto billete, mira. ¿Qué ves? Ya vamos a reventarlo. Mira, cuánta plata, caramba. Marta, qué mujer tan seductora. Bastante plata. Y están bien, viejitos. ¿Cuándo no sin hacer nada? No me digas nada, que no soy de humor. Ay, perdón, señor. ¿Ofendí su orgullo? Mi orgullo no existe. Fui de donde Pepe a pedirle un puesto. Alabados el señor. ¿Y qué te dijo? Te voy a contar lo que me dijo mi hermano. ¡Basura! 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 Gracias.